Ok chicos, en esta ocasión he probado a Pito Ciel, pero con Mael. Hace unos cuantos directos atrás, una persona me dijo cuál Pito Ciel era mejor para llevarlo con Mael, y se me hizo una pregunta bastante interesante. Así que me tomé la molestia de probar este Pito Ciel en PvP, y ya les digo que me sorprendió bastante resultados que obtuve. Y claro, como muchos saben, este Pito Ciel no es para que lo use todo el mundo, ya que para que active su pasiva, se necesita tener los C16 Full Skins y con su reliquia. Así que no es un Pito Ciel para humildes. Pero bueno, déjenme saber qué opinan abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Ok, ya estamos con el... ¿Eh? ¿Tien Ragnarok? ¿What? Oigan, esto está muy, muy curioso. Pero a ver, esto no cambia absolutamente nada. Esta está con su reliquia. Sí anda con su reliquia. No, pues interesante. No, en definitiva tengo que directamente contra la Diane Ragnarok, porque siento que es la que más problemas nos va a dar. Creo que debía atacar primero con Pito Ciel. Sí, exactamente, justamente por eso. Porque, no sé, algo me decía que capaz tenía justamente comida de huida. Pero bueno. Ok, 66k. Carta de bronce, nada, nada mal. No vi, capaz tiene al Arbus Delic. No sé, la maña que tengo. Buah, pero miren todas las ventajas que me puso. ¿Será que por fin la Freya va a demostrar para qué realmente fue hecha? No, no se van a faltar para pelarme la verga. La verdad es que ni me acuerdo qué hace su reliquia. Enseguida, si no me mata al Pito Ciel o a otro, pues ahora vamos a chequear. Ok, el equipo, pues parece que sí aguanta. Tengo miedo de la Freya. Me acuerdo de su momento que quitaba bastante buena vida, sí. Pero más que nada la de single target. Pero tengo más miedo de la Diane, la verdad. La Diane es la que más, más miedo me da. Me acuerdo de dar cuenta, hostia, chaval. Joder, tío. ¿Cómo es que me van a dar este RNG? Ni una sola carta de Mael. Hermano, qué triste, qué mala suerte. Ok, anda con el Arbus Delic. Increíble. Nah, hombre. Es que, de verdad, mi suerte en el juego es increíblemente... Ahora, esperad, ¿por qué me dicen el Beto Suge? XB. No tengo otras palabras para describir eso, pero... Ok, Elizabeth, espérate. No es tu showcase, o como se diga. Ja, ja. Bueno, bueno. Ya, por fin. Nos tocó cartitas del Mael, lo cual está muy bien. Miren, si hubiera tocado otra carta de Mael hace rato, yo creo que sí matábamos a todos nuestros oponentes. Pero bueno, como un Edmarion nos quiere, no nos dio ni una sola carta. Aquí se va Pito Sil. Aguanta el putazo. Bien, aguanta el primer putazo. Brunilla se ha dado cuenta que casi no quita actualmente, pero... ¡MACHE TU MAEL! Bueno, ahí está. Les digo, la Diane, la Diane. Hay que tener cuidado con la Diane. Nah. Va, buenísimo. No pasa nada. De todas formas, sin el Pito Sil, vamos a quitar bastante buena vida todavía. El problema es que el daño se va a reducir muchísimo, pero no pasa absolutamente nada. A ver si lo podemos matar tal que así. Hacemos ajá, hacemos ajá y hacemos ajá. Y así nos salvamos de su bloqueo del Arus de la Diane. Eh, no, ok. No fue necesario. Ok, y mire, tengamos en cuenta que el equipo este de Ragnarok que nos tocó, sí está bastante cheto. Sí, sí, sí está bastante fe. Y aún así, lo reventamos. Pobrecito. ¡Eres un monstruo! Ok, ya estamos con... ¡Uh! ¡No! Miren, por eso... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, let's go! Tenía más de 210k de CC, creo. Obviamente está yendo con comida de huida. Pero aquí el problema... No, mejor dicho que comida es ese. Se me lengua la traba, se me lengua el cerebro. Pero bueno, como decía, aquí hay que irnos contra el King. Porque el King es el que más nos va a hinchar las pelotas en todo su equipo. Eh... Pero bueno, vamos a hacer traca. Vamos a hacer traca. Y vamos a hacer traca y el alma traca. A ver, ¿cuánto le quitamos a todos ellos con un área de nivel bronce? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Me metes con Pito Ciel contra Pito Ciel contra Pito Ciel! ¡Oh! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Ja, ja, ja! ¡No he pasado ni un minuto, güey! ¡No mames! ¡Espérate! Es que es increíble el Pito Ciel siendo Pito Ciel. Hermano, ríndete, por favor. No hagas este PvP más humillante de lo que ya fue. ¡No, no! Mentira, mentira. Gente, cero toxicidad. Me emociono. Paz y amor. Paz y amor. Pero bueno, supongo que no se rinden porque capaz tenga a su The One Ultimate 6-6. Lo más normal es que sí lo tenga 6-6. Eh, aunque capaz igual simplemente porque, qué sé yo, tiene esperanza de que rushe una carta en área de nivel 3 porque es la típica. En mis PvP es siempre un The One Ultimate. Cuando lo mato, con su última llama, me rushe a una carta de nivel 3. Pero bueno, eh, Pito Ciel, ¿aguantas por favor? Ok, buenísimo. Es que miren, lo malo de Pito Ciel de toda la vida es que, pues a ver, aparte de que nos podemos llenar la bandeja de sus cartas, es que es muy de papel, ¿no? Es muy, muy de papel y pues eso es muy perjudicial. Eh, ok, tiene a Sariel de Link y este tiene a Brunil. Bueno, no creo que es la gran cosa. Pero bueno, hacemos traca, hacemos traca y hacemos traca la matraca. Arrollamos la ulti. Prepara el culo. Y el mael por toda la cara, increíble. Creo que con la carta en área matamos al van de sobra. Y ya, pues ahí viene, casi nos llevamos al The One Ultimate. No vi cuánto estaba. Aquí, ahí está, listo. Lo sabía, 6-6. No se rindió porque obviamente lo tenía que tener 6-6. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Eh, ¿será que va a llegar el día de que van a referir al The One Ultimate? Lo doy mucho porque es un personaje de festival y mucha gente ha gastado plata por él. Pero, ey, no sé, vale la pena soñar. Pero bueno, no. Eh, Rochowl, eh, carta de nivel 3. Gracias, Netmarble, gracias, gracias. Ven, les digo, andaba esperando Rochowl carta de nivel 3. Pero bueno, GG. Ok, ya estamos con... Uy, otra. No, es el team más puerco, marrano, cochino, asqueroso de Mael. Elidiosa. Bueno, esta Elidiosa, pero con Nanacho de cuarto. Lo más, más seguro es que tenga al Nanacho de cuarto. Eh, ok. Tenía más de 210 KSC. Así que, obviamente, está yendo con Comi. Elidiosa es una persona real, sin ninguna duda. Eh, tiene el Arbus de Lincoln, la Elidiosa. Pero, la verdad es que en este momento me gustaría probar cuando quitamos con la carta de bronce. Bien sin el target con Mael. Así que, pues nada, hacemos tlaca, hacemos tlaca y hacemos tlaca la matlaca. A ver, vamos a check. Eh, espérate. ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! Cállate el agua, enshoteala, pobre. ¿Será que le quitamos la gracia? Me gustaría mucho que le quitemos la... Mejor dicho, la pasiva, mínimo la pasiva. Y así nos ahorramos un gran problema. Eh, el problema, obviamente, más grande para mí en esta ocasión sería el escudo de la Elidiosa. Sin ninguna duda. Eh, ¿no tiene al Nanachi de cuarto? ¿What? ¿O es que tuvo tanta mala suerte que le tocó tres cartas de cada uno? No, espérense. No, no, no creo. De verdad, no tiene al Nanacho de cuarto. Ahora aquí, si no se pone escudo, me voy full Eli y después pecho ciel. No, se puso escudo. Era muy obvio que se iba a poner escudo. Eh, no sé si va a ser suficiente esta carta para decir a su madre, tranquilo, mael, oponente, perati, pará, emoción. De que de por sí enfrentarse a una pecho ciel es complicado. Pero ya enfrentarse a pecho ciel más Elidiosa, buah, se pone mucho más complicado. Eh, bueno, como digo, hay que llevarnos a la Eli esta de acá, sí o sí. Esperen, a ver, déjame checo. Ok, creo que lo suyo sería atacar tal que así, tal que así y tal que así. Y así, eh, con suerte la matamos y no nos coloca la pasiva de Larus, ¿no? Ok, oye, espero que sea suficiente ese ataque. No fue suficiente, pero va, listo. ¡Ahí te voy, San Pedro! Ok, bien, 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 mío. Vamos bien. Con calma, chequea con el O. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Nuestro Pito Ciel sigue vivo y ya matamos a su Elidiosa, que es como que la... ¡Oh, Andawan Ultimate de cuarto! ¡Llegó el lechero! ¡Pero hermano, este RNG! Ven, es que esto es lo que les digo. Llevar a Pito Ciel dentro del equipo es llenarse de sus cartas. No sé cómo que realmente fusiona el RNG en Marvel. Bueno, en 7 veces, pero es que siempre es así. Creo que todos los usuarios de Pito Ciel confirmarán. Ok, está yendo Full Larbus. Claro, creo que supongo que aumentó bastante la pasiva y... Uy, no, ¿será que me lo mata? Ay, si me lo mata, ya valimos, ¿eh? Dale, aguanta, aguanta. Aguanta un golpe más, aguanta un golpe más. ¡Oh, dedazo! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Aguantamos! ¡Ey! Esto para mí es una pelea justa. Él está yendo con un Team Wade. Como pueden ver, tenía más de 210K. Nosotros obviamente lo superamos por, creo, no sé, 4K, 5K por ahí. Pero es una pelea bastante justa, a mi parecer. Pero bueno, lo malo es que obviamente me ruchó la ulti y... ¡Bua! Lo tiene 5 de 6, creo, ¿no? Eso es 5 de 6 o 4 de 6 por ahí. ¡Badol! Pero bueno, así que... Pues nada, toca arriesgarse. Hacemos tlaka, hacemos tlaka y hacemos tlaka la matlaka. Dudo bastante que lo matemos, pero... No sé, fuerzas, abuelita, yo confío, manito. Creo que igual con la ulti me mata. No, 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 el daño no va a ser suficiente. También lo tiene bastante chetado a su Mael. Y dudo bastante que aguantemos el megaputazo. Lo dudo muchísimo. Capaz igual lo mejor hubiera sido arriesgarme en rollear la ulti de Mael. Sí, 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 sí. Y... Pues a ver, ¿no? Con suerte sobrevivíamos y... Pues lo matábamos. Aunque a ver, la elidiosa creo que sí va a sobrevivir. La tenemos con el Arbus de Link. Pero es que se va a poner muy complicado y va a ser muy largo. Se puso bufito de paso. Tenía que tocar otro bufito. Todas las ventajas que me puso. ¿Qué? Oigan, ¿vieron como que se huyó un poquito? Cagaste... No está. Ni la elidiosa sobrevivió. GG, GG. Me, pipí. Ok, ya estamos con el... Me cago con elidiosa. Oigan, voy a soñar feo con elidiosa. Tenía menos de 180k, creo. Perdón, me distraje nuevamente. Soy de muy distraerme rápido, la verdad. Pero no pasa nada. Capaz tiene comida de vida. Entonces, para asegurar, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos traca. Hacemos... Tutututututututu. Hacemos traca. Y hacemos traca la matraca. ¿Por qué siempre te vas contra la elidiosa? Porque es la que, pues bueno, menos aguanta, ¿no? Como es un festival antiguo, sus estadísticas son menos que la mayoría. Y en este caso, tiene a Sariel rojo. Pensé que era Sariel loli verde. Pero no. Curioso, interesante el equipo. Interesante. Es que, igual, tipo... Realmente no estoy en contra de que usen a la elidiosa. Porque sí me hace un muy buen personaje. Pero qué castroso, ¿no? Piersela cada rato. Y también con el RNG. ¡Ah! No puede ser, Nesmarle. Por favor, ¿qué te hice para merecer esto? ¿Quieres que te recargue, Nesmarle? ¿Quieres que te recargue? Si quieres, te recargo, ¿eh? Pero bueno. ¿Podemos rushear Ulti de Mael? ¡Lo voy a hacer! Me estuvieron humillando con pura Ulti de Mael. Yo creo que viene siendo mi turno, ¿no? Yo no más digo. Ah, y como siempre, me olvidé de ver los links de los personajes. Porque tengo esa maña de nunca ver los links. Increíble. Y bueno. Este sí tiene a Nanacho de cuarto. Interesante. Interesante. El equipo con Mael y elidiosa. Esta de por acá. Es muy bueno. Es muy, muy bueno, a mi parecer. Oigan. Ahora que lo pienso, podemos llevar en vez de... Claro. Nuestra elidiosa esta de por acá. Podemos llevar a esa elidiosa. Me aturdió. Y bot más inteligente. Y me rusheó Ulti. Puerco marrano. Cochino asqueroso. Ah, qué desgraciado. Increíble. Podemos llevar a esa elidiosa. Podríamos variar en vez de este equipo. Que me viene aquí full putazo. Ay, que la matamos. La matamos. ¡Ojo! ¡Vamos! Elidiosa versus elidiosa. XB. Pero bueno. O sea, lo bonito de esa elidiosa es que si te llenas cartas de esa elidiosa. Realmente como que no te enoja mucho. Porque al final sus cartas son muy útiles. Como vieron. A turde. Te pones escudito. Y si rusheas ulti. Pues bueno. Y si la tienes 6 de 6. Se pone muy castrosa. Lo cual. Bueno. Ayuda bastante. No. Se lo lleva a este pitociel. Por favor no te lleves a mi pitociel. No te lleves a mi pitociel. Aguanta pitociel. Nah. Ya fue pitociel. Chao. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Grande pitociel! Como nosotros tenemos. Ojo. A nuestro Mael. Uno es. No. Esperen. Me va a robar Orbe. Echale. Claro. No, no puedo hacerlo. Nuestro. La última y Mael. Mientras más sellos tenga. De esta carta de acá. Más pega. Pero como tiene a Nanacho. Pues nos va a robar Orbe. Y pues valimos tres hectares de chorizo. Así que pues nada. Traca. Traca. Y... Seleccionamos. Y... Ay. Quería atacar con Lidia. No. GG. Dudo bastante que lo matemos. Pues a ver. Yo confío en Manito. Preparate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo. Vas a perder toda la autoridad que te queda. Eh. Uno. Me cayó el hocico. Me cayó el ultra. Uy. Vamos a acabar con Pitociel. Todo está fríamente calculado gente. Para la miniatura. Let's go. Déjame me aparto. Para sacarla. Aquí. Traca. Traca. Ahí está. Te lo mereces Pitociel. Te lo merezo. Grande. 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 Ok chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya entretenido. Que es lo más más importante. Como vieron. El viejo Pitociel. Pues nada. Sigue dando pelea. A mi parecer. Nada más que sí. Depende bastante del RNG. Y es un personaje. Que no cualquiera. Se lo puede permitir. A mi parecer. Pitociel. Sigue siendo mejor. A mi humilde opinión. Para llevarlo con Mael. O incluso. Elidiosa. Y como vieron. Si combinan. Elidiosa. Con Pitociel. Se pone muy. Muy castroso. El asunto. Así que bueno gente. Como siempre. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Suscribirse. Sin nada más que decir. Me despido. Se me cuidan. Se me bañan. Adiós.